Fecha número 14 del quinto torneo de primera división, se enfrentaban Inglaterra y Holanda en un duelo importante por la permanencia. Holanda venía con envío anímico tras las victorias contra la Argentina y la Juve, mientras que Inglaterra venía de dos derrotas ante Alemania y Juventus. El partido arrancaría parejo, pero a los 16 de la primera etapa, desbordaba a Robben y metía el pase al medio de Cagón para Liga, que se tiraba para empujarla. Sin embargo, Gerard encontraría el empate con este tremendo golazo, que pondría las cosas 1 a 1, en el segundo tiempo estaba para cualquiera. Holanda tenía esta con Elia, que daba en el palo, pero Inglaterra también tenía las suyas y pondría el encuentro 2 a 1, con este gol de cabeza de Bent, ganando en la marca. Pero para sorpresa de toda la gente, 4 minutos después, otro desborde a Robben y otro pase al medio de Cagón para Elia, que la empujaría de igual forma al primer tanto. La marca lo perdía, luego tiro libre, centro de Kuit, a la cabeza de Robben y el increíble error de Hart. Cuando parecía muy fácil, Holanda lo ganaba 3 a 2 y se quedaba con una importante victoria, más cerca de quedarse en primera. Tras este resultado, Inglaterra se ubica en promoción junto al Inter, a falta de 3 fechas para algunos, o 4 para otros, tendrá que dejar todos los partidos que quedan para no jugar la promoción.